Del 28 de octubre al 5 de noviembre, los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz decidieron iniciar una peregrinación hasta llegar a Bogotá como un claro llamado a la sociedad a la solidaridad por la defensa de la vida, la dignidad y la paz. Esto ante lo que ellos han calificado como incumplimientos a lo pactado con el Gobierno Nacional. Anoche llegaron a Ocaña y hoy en la mañana siguieron su camino rumbo a Barranca Bermeja. Pero nos preocupa es el asesinato desarmados, cuando estamos también comprometidos, cuando hemos empeñado nuestra palabra y cuando estamos contribuyendo también para que otros compañeros nuestros continúen su proceso de reincorporación. En Ocaña realizaron una marcha por las calles céntricas de la ciudad, con pancartas, banderas blancas y símbolos patrios expresaron pacíficamente los motivos que los llevaron a iniciar esta peregrinación, que para el caso de Norte de Santander inició en Caño Indio, departamento de Tibú. En cada parada más personas se sumaron a la iniciativa. Esto es una iniciativa en la cual está vinculado no solamente el partido FARC, sino también organizaciones juveniles, campesinas, agrarias, donde queremos enviar un mensaje directo al Gobierno Nacional que deben de tomarse medidas de contingencia de manera urgente en relación a todo este tipo de asesinatos sistemáticos que se vienen presentando y sobre todo de quienes promovemos la construcción de paz territorial. Ya en la capital del país reclamarán al Gobierno Nacional garantías plenas frente al asesinato de por lo menos 234 de sus compañeros. De esas muertes, unas 26 corresponden a Norte de Santander. Yo creo que hoy en día la preocupación más grande es porque a ciencia cierta los muertos que hemos tenido, la preocupación es que no tienen como prácticamente responsables a ciencia cierta y eso deja mucho que ver porque en realidad en estos momentos los entes que les corresponde también investigar todo eso están en esos procesos y no se llega todavía a ciencia cierta a una conclusión de saber quiénes realmente están interesados en acallarnos. Los firmantes del Acuerdo de Paz, acompañados por distintas organizaciones sociales y formas asociativas de nivel regional, recorren las distintas ciudades con el objetivo de rechazar los hechos de violencia que se vienen dando en el país. Hasta el momento no hay una comunicación oficial de parte del Gobierno Nacional en relación a la peregrinación. Por el contrario, el día 26, Emilio Archila en un comunicado de prensa lo que hace es cuestionar el hecho de que estemos haciendo esta acción pacífica de movilización en todas las regiones del país. Eso nos genera un poco de preocupación porque si es bien necesario que el Gobierno Nacional exprese su voluntad política en relación a la implementación del acuerdo y sobre todo las garantías en materia de seguridad para los excombatientes. Autoridades locales, las organizaciones sociales y Policía Nacional y Defensoría del Pueblo han brindado las condiciones para que la reivindicación se realice en óptimas condiciones y en cumplimiento a las medidas de bioseguridad.